¿A qué precio tienen los burritos? 35 el paquete de 4 Los tenemos los frijoles, un machaca y un chorizo Ah, pues así háganlo por favor Un paquete Sí Muy conseguidora por Burritos de la Sierra ¿Burritos de la Sierra? ¿Así se llama? Así era, sí, bueno, pues ahora le pusieron Quina, ese era el nombre Burritos de la Sierra, así era Dos de frijolito, sí Un machaca y un chorizo Y un chorizo con papa, así es Mira que chulaja es Pues los voy a poner a dorada Ah, aparte van a ver Aparte Oye, ¿cambian los guisos a veces? O todos los días lo mismo? No, a veces hay Chicharrón Chilorio Y así Nos los están cambiando Miren, que chulaja Con salsita y todo